Y estamos en este momento, justo en la entrevista, cuando queremos saber más de nuestros artistas invitados. Y quiero conversar con Freddy, Freddy Yepes. Cuéntenos un poquito acerca del dueto Abriles. ¿Cuántos años hace que hacen música y que se reúnen? No solamente para brindar la música a la gente que consume sus interpretaciones, sino también ustedes como amigos. ¿Cuántos años hace que están juntos? Bueno, muchas gracias. Realmente llevamos alrededor de 30, un poquitico más de años complaciendo a la gente. Somos agradecidos de estos canales que nos transfieren para que presentemos también nuestros proyectos, toda la música. Entonces, que sea este momento grato para que el dueto Abriles esté en este grandioso escenario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Freddy. ¿Qué proyectos tienen con el dueto Abriles? Ahora que estamos arrancando con los escenarios en la ciudad de Medellín, ¿cuáles son esas metas que tiene el dueto Abriles? Bueno, actualmente estamos terminando un set de grabaciones, tenemos la parte de producción ya en la etapa final. Y con mi compañero Alonso, pues, nos vamos a dar el orgullo de tener ese trabajo tan bonito con la música colombiana, los boleros de la época. Así como al estilo del dueto Abriles, es muy especialmente. Maravilloso. Y la gente puede conseguir entonces, ¿cuándo esa producción? ¿A partir de cuándo va a estar disponible? Exactamente. Entonces, estamos alrededor de un mesecito ya terminando el trabajo, que está muy excelente. Fresquito. Está fresquito. Lo vamos incluso a difundir en las redes sociales para que lo tengan y nos escuchen cada vez que tengan la oportunidad. Perfecto. Entonces, voy a recordar el número de teléfono del dueto Abriles para que también estén muy pendientes y puedan conseguir también todo el trabajo discográfico que nos van a entregar recientemente, que ya va a estar fresquito en el mercado. 316-752-8705. Dueto Abriles y con toda la música romántica para ustedes.